Nicolás Winton ayudó a 699 niños judíos a escapar de los nazis. Sus esfuerzos no fueron reconocidos durante 50 años, hasta que en 1988, mientras estaba sentado como un miembro de un programa de televisión, de pronto se encontró rodeado de aquellos niños que rescató, ahora adultos, quienes mostraron su gratitud. A veces pensamos que las cosas buenas que hacemos por los demás pasan desapercibidas, pero en realidad, quizá esas personas recordarán lo que hicimos por ellas el resto de sus vidas.